y 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 mire pues no me tiene muy contento porque le eché a perder tres meses yo porque si no quiere que los santa en ese piñal ahhh porque aquel día que los haces le de el bolsón se acuerda va hay agua caer y con una mano los alezó con una mano con una mano con una mano y yo si los jalaran con los dos como lo hiciera y como lo hiciera yo lo jalaran con los dos no pero pues ya va 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 comporté vos lo como lo hace que no anda muy contento No, si yo lo voy a hacer, vamos, vamos, graciado, mira, yo ahorita, traigo una celda, cuando usted confunde como gente civilizada, si soy civilizado, como ese ratón piñalero buscando, y de donde ha salido usted, desgraciado, a donde fue su propia casa, piñalero era, si, y van a comer cuyugas, yo siquiera me adquirí una panadería, por eso el chele, como ni el sol le pegaba, comportemos ya lo más civilizado que fuera, lo más civilizado que fuera, dejemos a un lado las diferencias que tenemos entre, usted y yo, porque lo hemos hecho bien y todo eso, yo le he hecho unos grandes paros con la hiela y todo, pero solo porque estaba mucho hecho ahí, no solo, ahorita tenemos que llegar como ratillas, tiradas al, ni los lentes me voy a poner, no, hay que llegarle mansito, porque mira, lo va a pegar uno, aquí mira, va a ser pelado, yo me imagino como lo va a hacer, hay un poco desgraciado, que no es que no encuentre el abogado y, eso no es que ya comportes ya, vamos a ir y vamos a ir, y tarde o temprano lo teníamos que, lo teníamos que encontrar, y esta pelada de mango, o bien la pegaba Chepito o la llame, o la pegó a los dos, no, pero si es Chepito lo voy a echar a usted que lo agarre, como agarró a mentira, va, que el Coyotito no aguanta. Buenas tía, buenas, ay no nos va a contactar ni los buenos tías, Buenas tías. No se va a contactar, no se va a tomar agua, pues lo tenemos. Bueno y yo aquí estoy lavando, y también nos manda. La patria no ve que ella lavando esta, en vez de decirle, le ayudo, le lavo los bóxeres a Chepito. Tampoco eso, tampoco. Y todavía tienen la cara de venir aquí. Y uno que culpa de venir a tomar agua. Unos grandes cinder cuentos es lo que son ustedes, ahí vienen como dos maestritas muertos que ellos no han hecho nada. Mejor no le voy a contactar. Fíjela que este es el sabor. Mire ya, mire, es cierto. Nosotros escuchamos que hemos hecho unas cosas que... Puro, puro, pichito. Eso que no estuviera viejo ya. Pero mire ya, usted sabe que actúan por necesidad. Ay, por necesidad están estafándolo a uno, ah. Cuando teníamos necesidades. Mire, nosotros no le hemos estafado ningún dinero. No, vamos a ver qué fue lo que hicieron. ¿Y cómo le va? Pues ya me odio que está recién casada. ¡Ey! Se casó, mire. Sí, me volvió a casar. Sí, ahí estuvieron ustedes en la boda, no se acuerdan. Cuando el abogado dijo que no estábamos divorciados, ¿no? No se acuerdan, par de sinvergüenza. Mire, usted nos queda aquí. Agache la cara y oiga lo que le dice él. Y soportar porque no hay otra. Y vergüenza le da todavía de venir a poner la cara ahí. La gran carota de venirse a parar enfrente de uno. Yo no estoy parado, Diana. ¿Me puede ver? Sientadito. Sientadito. Pues mire, llame. Ya sé que ya se sentaron. Y con su permiso. Llame. No, no te permiso que se sentaron. ¿Se acuerdan a la vez de la boda? Y para usted no es alegría esa tía. Que en realidad nunca se ha divorciado de Cepito. Cepito anduvo de cola y la era un rata, pero... Y como estaba divorciada. ¿Qué les importa, pues? ¿A ustedes qué les importa? No le vamos a decir nada. No, solo agache la cara. No le vamos a decir nada. Y que le caigan hace tontazos. Porque la verdad... ¿Para dónde, pues? Y además... Cuidado, ya. Pero usted... Ah, si por algo se escorre. ¿Usted es contento? Usted debería estar contenta. De que en realidad nunca se divorció de Cepito. Ah, contenta de todo lo que me hicieron, ah. ¿Quieres que lo felicite? Gracias. Así haga lo que... Gracias. Yo no sé que tú lo estabas felicitando. Mira esto, pichón. Pero... ¿Cuántos días estuvieron divorciados? Oye, pongámosle así como un mes. Un mes. Un mes. Porque hablando de las cuentas cabales no hace mucho. Pero en realidad, Cepito, lo disfruto ahí. Ahí anduvo con otra pieza. Jajaja. Conmigo estoy divorciado. Oye, oye. Cepito deja andar. Cepito, en vez de reclamarlo a nosotros, él debería estar contento. Si. Y usted también. No sabemos qué anduvo haciendo. ¿Y a usted qué le importa qué anduvo haciendo yo y qué le anduvo haciendo él? ¿Qué les importa? Vale. Vale. Así que no se metan a lo que no les importa. ¿Qué nos importa? Cepito también. No lo han hueconeado todavía. No, el cuello lo tiene todavía regulado. Mire, Yanny. Entre poco va a estar. Ay, disculpenlo ahí. Diana. No. Pero, Diana. No sé, no hay hambre. Le voy a decir algo que le va a poner alegre. Hasta con Cepito se va a poner alegre. Ah, le va a decir algo que le va a alegrar a ella. Sí, como ella le va a alegrar, pues. Se va a volver a divorciar. Ay, qué gusto. Y la firma que pudo Cepito, así temblando. Le hicimos que temblara, pues. Y nos desmayó. Dígale, pues. No le pasa todo lo que han hecho y todavía se están burlando. No, ahorita le vamos a recompensar el gran error, Cristina. Dígale. Sí, sí. Fueron estafas, tal vez. No. No, fueron estafas. Fueron tres tablas. Sí. Tres tablas. Estafas no. Fueron estafas. Fueron tablas. Tablas. Dígale, pues. Mira, ve. En el sobre que le di, le regrese el piso, porque la verdad. Yo no me sentía nada bien. Para decirle que al siguiente día, que llevaba el piso para la casa. Para las cosas. Porque el piso no lo puedo dejar a la casa. Un gran vómito, amigo. Yo no le estoy preguntando qué es lo que le agarró. Sí, sí. Y que el dinero así es chupo. Y para no comprar algo hace daño. Ah, será? Mira, ¿te acuerdas aquel que le regalaban un frigo oliva? Un gran dolor de estómago. Le dio, pues. Si no, ya no queríamos. Pero ya, le regresamos el piso. Entonces, ¿está contenta o no está contenta? Porque le regresamos el piso. No. Y no, allí se lo regresamos. Bueno, en realidad Juan lo puso, pero se lo regresamos. Yo lo regresé, porque este tipo de lujo es más mañoso. Yo en que sea, tuve el gran corazón de tu chica, oye. Le puedo dar unos 300 pesos. Para que se recuperen algo, dije yo. Para que no estés muy enojados conmigo, porque la verdad yo era como un mes ahí. Pelándolos el mango, porque el piso ya se lo regresamos. Agradecidas. 300 pesos. Sí, la verdad, sí que sí se los agradezco por haberme los regresado. Aunque supuestamente era el regalo que me llevaban. Es que mire. Qué mal regalo le hemos dado. 300 tablas. Miren, el piso usted ya lo había perdido. Vamos así, cuéntica. Vamos a hablar ya con lo que dice como. Ya, yo le voy a poner las cosas claras. No sé ni hacer, quítate de hoy. No sé ni hacer. Le está dicho más, que químe. Y creo que con esta carita usted lo va a disculpar. Ah, bien sí, porque yo le llevé los tres. Y la carita lo va a disculpar. Ah, miren ya. Espérate, espérate. quítese usted se siniestro vaya, vaya vaya se la logro usted tambien nos esta alegrando esta tambien nos toca prefiero otro camisazo prefiero otro camisazo espere, espere espere el que quiero espere no hombre que me cayo en mi mente y lo que tiene en la morra que no es otro es que mire es que mire es que mire este rosado boxer de chepito bueno le regresamos el piso lo disculpamos con usted, nosotros hemos tenido la gran cara y nosotros con una gran pena no hemos venido a decirles que los disculpe si nosotros sabíamos que usted iba a resultar con si usted cocina el café va a ir ya fue cállese que no no mejor déjeme lavar ese ese jale ay no mire pollam disculpe y nosotros vamos a ver si platicamos de coche ese es cambio Ese es chiquito ahí. Están retirando la ropa. Espera, ¿me voy a tirar el bocal? Es que te juegan con porteras, con gente así en la mitad. Veníamos a platicar. Me lo voy a tirar. Pero no vaya a creer que yo le voy a querer pegar. Si no, usted va a ir para acá. Ya, de mí, perdón. Disculpe, es que nosotros no queríamos hacer. Nosotros no lo queríamos hacer. Y a quien le gusta, le voy a regalar para que se lo lleve. Disculpe, no me llames. Hagamos las pases. Hagamos las pases. Hagamos las pases. Mire, yo hasta acá lo va. Nosotros podemos hacer las pases. Podemos hacer las pases. Es el ganchito y así. Vámonos. Porque es el símbolo aquel. Se mira como es el ganchito. Vamos a sacar agua a otro paso. No, espere, espere. Téngalo así, ahí sí téngalo. Mire. Uy, vámonos. Podemos tomar agua hasta la izquierda. No, espere. No, espere. No, espere. Aquí me voy a tapar. No, espere. Si ella conmigo no las trae. Así como que dice. Ay, no se puede pegar. A mí no me quiere pegar. Vámonos. Que tanco que friega. Pero está casada con Chepito, vámonos. Si, y qué? Un mérdido soltera, vámonos. Y Chepito ni la mérdida de verla. Y Chepito ni la mérdida de verla. Me la mérdida de verla. Esta niña rostía. O sea, era mi rostía que le estaba bajando el gato, no. ¡Suscríbete! ¡NO! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya los vio, ya los vio, ya los vio de colores Por acá viene, por acá viene Hey, ¿y qué hacía usted ahí? Oh, pinche güey